Hola y muy buenos días, soy Ejett Maki y este es el capítulo más de Red Steel 2. Hoy es domingo 25 de febrero del 2018 y la semana pasada no grabé, así que hoy en teoría voy a grabar los capítulos. En teoría, en teoría por lo menos. Así que la pregunta es, ¿hacia dónde todo...? Decía algo de un tren, pero no recuerdo qué tengo que hacer. O sea, ¿por qué tengo que seguir el tren me refiero? Ah, vale, no sé pensar. Me refiero a mi Wombard, por favor, no me refiero a mi Wombard. No puedoobile a mi Wombard. No puedo sobrevivir. Te puedo moverme una Wombard. ¿Te puedo moverme en el Wombard. El Wombard. Te puedo ver. Ok, pero necesito. No, pues no hay Wombard. No, no hay Wombard. Algo, no hay Wombard. No hay Wombard. No hay Wombard. Lo tienes. Ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que no entiendo es porque no me estoy cubriendo O sea, si yo estoy prestando el botón Pero aún así no se cubra Ah, ya no me dan las balas Ah, no, no, sí, sí Si aquí había balas, no vale Es simple que el dropeo de balas sale a todo Como te pueden dar una de esta o una de esta Pero no las dos La idea es matarte a una de sus dos Yo aparezco estos dos que aparecen ahora El plan es algo parecido Realidad Eso no es justo También si yo busco con el dragón También entiendo que ellos quieran abusar entonces Con su salto este mágico Que los hace cargar su ataque máximo Lo entiendo, pero le pegué Le pegué con un golpe ascendente cuando estaba bajando Eso es como que el daño que le hice La cosa está por aquí Esta es la puerta Como que Si me mueves la cámara, por favor Ah, pues no la mueve Ah, pues no la mueve ¿Saben cómo está haciendo esto? ¿Saben cómo está haciendo esto? Voy a poner el botón de recarga Ahora mientras se sostengo el escudo Sostengo el escudo Esto es una fama de decirme que no puedo No, esto es bueno Esto es una fama de decirme que no puedo recargar Entonces hago esto Esto es una fama de decirme que no puedo recargar ¿Puedes ver el cells? ¿Sabes? ¿Vo? Vale. No estoy muy bien de donde quieren que vaya. No voy a mirar tantos caminos. Supongo que es llegar aquí, pero aquí no puedo hacer nada, supongo, ¿no? Gira la plataforma. No se quedan con los robots, la verdad. Vale más el token que la espía del sheriff. No se quedan bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Le esquiva todo. Está esquivando todo. Tengo una idea de cómo matar a este tío. Tengo una idea. Vale. No funciona el tibro cuando está haciendo eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pues lo dejamos aquí ¡Hasta la próxima!